Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde volveré este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te ame de más?